top 6 huawei en problemas arrestan a la hija del fundador mis amigas mis amigos el gobierno de canadá informó que la directora de finanzas de huawei fue arrestada el pasado 1 de diciembre y podría ser extraditada a eeuu se trata de la hija del fundador de la compañía pero qué hay detrás del arresto para que conozcas más 6 arrestada en vancouver meng wang show directora de finanzas y vicepresidenta del gigante electrónico chino huawei fue arrestada por las autoridades canadienses en vancouver el 1 de diciembre esta información se reveló recientemente y varios detalles de su caso se mantienen en secreto por orden judicial los cargos hasta este momento son desconocidos el ministerio de justicia canadiense sólo confirmó la fecha y detención de meng e informó que eeuu busca su extradición 5 el malestar de china la reacción de china ante el arresto fue de gran enojo su embajada en canadá señaló que arrestaron a una ciudadana china que no violó ninguna ley estadounidense o canadiense y demandó que meng wang show sea liberada un portavoz del ministerio del exterior chino afirmó que la detención sin haber dado ninguna razón viola los derechos humanos de cualquier persona 4 espionaje las razones detrás del arresto según varios medios estadounidenses podrían estar relacionadas con el hecho de que huawei se encuentra bajo investigación por una posible violación de las sanciones contra irán reuters publicó una investigación sobre los lazos entre huawei con una compañía que intentó vender equipo informático estadounidense a un operador de telefonía iraní por otro lado huawei ha sido multiseñalada por agencias de inteligencia estadounidenses quienes la acusan de amenazar la seguridad nacional por sus vínculos con el gobierno chino y que podría emplear su tecnología para espionaje aunque siempre huawei ha negado estos reclamos 3 5g huawei es una de las mayores proveedoras de equipos y servicios de telecomunicaciones del planeta es el segundo fabricante de teléfonos a nivel mundial después de samsung con la inminente llegada de la internet móvil súper rápida 5g de quinta generación que se implementará el próximo año en varios países muchos gobiernos temen que china amplíe su capacidad de espionaje mediante las redes móviles de quinta generación a través de huawei 2 control aparentemente las empresas de tecnología están compitiendo por el dominio global en 5g tecnología que será el alma de la economía china ha gastado mucho dinero invirtiendo en los primeros ensayos de 5g y se ha adelantado a eeuu según un informe ha excedido a eeuu por 24 mil millones desde 2015 y ha construido 350 mil nuevos sitios de torres de telefonía celular en comparación con unos 30 mil de los eeuu esto coincide con un momento delicado entre eeuu y china ambas naciones se encuentran en una guerra comercial en la que actualmente trump y el presidente chino xi jinping concretaron una tregua temporal 1 estrategias la competencia global por las nuevas redes móviles 5g implica que muchas empresas de tecnología chinas han presentado patentes de hecho ya existen acuerdos entre huawei y muchos operadores extranjeros de telecomunicaciones hay quienes creen que todo es parte de una estrategia china para ser el primero en implantar acuerdos significativos una vez que la tecnología 5g se establezca varios países como eeuu australia y nueva zelanda han bloqueado a huawei en sus planes de construir redes 5g qué opinas sobre esta situación cuéntanoslo en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale like compártelo con tus amigos y suscríbete a top 6 quieres aumentar tu conocimiento sobre la fauna en el canal mundo animal encontrarás datos muy interesantes dale un vistazo enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su opinión en el vídeo famosos sus peores rupturas y engaños anna padilla anny carvajal adrián cedeño es may rodríguez ángel jonathan tomoyo chan 1 andrés g con rey rosy zeta guillermo de acosta jenny geraldín rojas calderón elsa monroy h no man ángel garcía flaula movie yo soy mar marco antonio velásquez y esto es top 6 hasta la próxima